Última vuelta de los mil kilómetros. Le alcanzará la carrera, Orteli. Cinco horas y medias de carrera. Fue ocho décimas más rápido que el Pato Silva, pero hay un segundo y medio entre el defensor de Ford y el campeón de Chevrolet. Sí, señor, y van ahora a buscar el Curbón Saloto para que Alberto Saloto escriba tal vez una página de oro del turismo carretera. Ahí viene el Pato Silva que quiere volver a ganar después de largo tiempo. Y Guillermo Orteli que dice, yo necesito dos puntos. El campeón tiene que estar en la Copa de Oro. Quiere quedar en la historia cada vez que se dice la palabra mil en el turismo carretera. El Pato ganó en Paraná la carrera mil. Quiere ganar en Buenos Aires la carrera mil kilómetros del TC. Y adelante de eso viene Matías Jalapa. Habrán visto el espejo tirante a un costado, Matías. En serio, no jorobes. Ahí se va al frenaje del sector de Cari. Ahí viene el Pato Silva. Se le quiere meter en la succión a Orteli. Vamos a tener, por favor. Se meten en la chicana de Acárez. ¡Salí de ahí! Y ahí está el Pato Silva en el medio de la curva. Y Guillermo Orteli que no lo puede alcanzar todavía. Y ahora solamente le resta este corto tramo recto que lo lleve la horquilla. Gustavo Leva se come las uñas. Jata de Mañi no quiere ni mirar. El Pato Silva viene a ganar. Y en la horquilla de otra pluma famosa del automovilismo argentino. En honor a Alfredo Parga se define la carrera. Sí señor, mirá que cerca llegan. Va a ganar el Pato Silva. Va a ser segundo Guillermo Orteli. Voy a mil, dice el Pato, señores. La victoria mía va a ganar el Pato Silva. Va a ganar el Pato Silva. ¡Ganó Silva! ¡Ganó el Pato Silva! ¡Ganó el Pato Silva! ¡Ganó los mil kilómetros con Catarán Mañi! ¡Un final! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!